Música Mi nombre es Lourdes Cabral, soy representante de Finca La Vivi en Merlos San Luis. Quiero invitar a todos los turistas y gente de la zona a que vengan a conocernos. Nosotros tenemos tambo, tenemos cabaña jersey, tenemos vivero, tenemos casa de té y resto, pastelería gourmet. Así que bueno, quiero brindarles una invitación y los esperamos cuando quieran venir. Estamos todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche. Es un lugar muy rico en historia. En estos suelos merlinos han pasado Pringles, ha pasado San Martín, ha pasado el Marqués de Sobremonte. Tenemos un montón de cosas para contarles y para brindarles, así que los esperamos siempre. Muchísimas gracias. A ustedes. La intención es que vivan un día de campo, acercarse nuevamente al campo. Está hecho para aprender, para vincularnos de nuevo con la naturaleza. Las mermeladas que hacemos acá están hechas con nuestros propios frutales. Y eso genera sabores distintos. Volver a los viejos sabores. No usamos condimentos, no somos sucedaños, aromatizantes. Todos son los sabores naturales. La cocina es una cocina natural donde se usan elementos, simple, no tienen ningún aditivo. Nada de lo que se hace acá. Ni los productos que salen para afuera, que se va a llevar la gente, ni lo que se consume acá. O sea, es una vuelta a los sabores naturales. Esto tiene todas las condiciones de lo que sería la vida de campo. ¿No es cierto? Es decir, desde la construcción, que está pensada en homenaje un poco al que fuera el fundador del pueblo, que fue el Marqués de Sobremonte. Esto, si ustedes lo miran alejado, tiene la forma de un cortijo español en la provincia de Huelva, España, que era donde había nacido el Marqués de Sobremonte, que es el fundador del pueblo. El crecimiento de las grandes ciudades hace que la gente, cuando va de vacaciones, va de una ciudad a otra ciudad. Entonces, buscar una alternativa distinta. Que la gente que viene a Merlo podría buscar una nueva alternativa, que era esta, la de viajar al campo en pleno pueblo. Estamos a 10 cuadras de la plaza. El que viene acá, puede consumir, que hacemos nosotros, queso de cabra, como había primitivamente. Hacemos las mermeladas. La cocina tiene dos ventanas, donde elaboramos incluso las comidas que podemos hacer tradicionales. Y tenemos un espacio exclusivamente para que vean cómo hacemos el asado a la cruz. El vivero lo pueden ver exactamente igual. Todo esto está controlado y certificado por CENASA, tanto en la parte de animales como en la parte de CENASA vegetal. Algunos productos tienen certificado nacional, la miel porque se venden en forma más masiva. Pero el resto, el vino, que además sale de acá. Pero el resto, el repame, tienen la certificación del lugar, porque los volúmenes de producción son relativamente chicos. Lo que vamos a hacer es el dulce de leche, que la gente aprenda a hacer dulce de leche, tanto de cabra como de vaca, en el lugar y puedan tener su pequeña producción. En realidad, esto se vincula con la agricultura familiar, más que nada. Hacemos nuestras medialunas, nuestro pan y platos de la comida, más que nada con conceptos familiares. También hay pescados. Hay una carta más o menos variada. Se sirve el té y el desayuno. Y puede ser un desayuno, un té a la criolla. Acá tenemos llamas, cabras, ovejas, burros, paisanes, pavos reales, gallinas, patos. Pero generalmente le pedimos a la gente que haga una reserva. Y no voy a decir que negociamos, pero conversamos lo que les gustaría comer. Como esto es todo casero, queremos que se sientan como en su casa. Y que vengan a conocer un espacio que es completamente distinto a lo que se puede llegar a imaginar y donde está un complejo de producción en miniatura. Está filmando. ¡Al más bailarín de anoche! ¡Ah, mirá! ¡Hola! ¡Halo! 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 Este es un motor, parece que lo conozco. Este es un motor. Solamente para los mismos. ¡Halo! ¡Ah! ¡Muy bueno! ¿Esperas, ves? Este, es largo no puedo bajar. Eh, claro, no, no. Eh, ¿qué hago después si querés? ¡Muy bien! Los caballeros la vais a dejar con el primero las damas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora se topen los caballeros, ¿no? ¡Hasta ahora no había! Con todos, fue un recibimiento muy lindo. Todos se pasan muy bien. No me hacen premiar. Y además, el recibimiento del hotel también, de 10 espero que todos estén disfrutando un gustazo conocerlos esperemos vernos pronto volver a verlo un aplauso para todo el servicio para los hoteles, para los restaurantes bueno gente vamos a hacer un brindis por todos ustedes que el pasajero es quien hace que el viaje sea lindo o no y esto la verdad que es increíble así que un brindis por todos ustedes muchas gracias queremos más queremos más fuerte aplauso aplausos 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 que se sientan como en mi deseo en su casa en este lugar donde pasaron y estuvieron y permanecieron tanto San Martín como Marqués de Sobremonte Marqués de Sobremonte estuvo al huerto en un pedazo de este campo y San Martín en parte de este campo fusiló a quienes querían hacer una contrarrevolución al general Puebelón cuando él era gobernador de la provincia de la provincia de Pueblo este es un lugar histórico donde hay todavía si escarbamos y encontramos a veces restos de alguna cosa o de algún viejo uniforme de algún soldado San Martín solía venir porque venía a buscar en este lugar a los granaderos que iban a integrar el ejército de los Andes que eran los indios comechingones Los comechingones tienen normalmente nosotros que venimos de europeos tenemos los brazos más cortos Los comechingones tienen los brazos casi 5 centímetros más largos que nosotros Un comechingón parado toca con su mano en la rodilla Eso equivalía a que tenía 5 centímetros más de salve O habrán oído nombrar ustedes los granaderos puntanos que fueron precisamente los que eligió San Martín para las cargas de caballería con esa caballería que tenía Bueno no quiero darle más la lata más tranquilo disfruten disfruten y disfruten